¿Qué tal amigos de Gluck? Bienvenidos al resumen semanal de la Vox Kids, antes de comenzar este video te pido que le des click al botón de suscribirse y a la campanita, para que cada que subamos un nuevo video, youtube te notifique y no te pierdas absolutamente de nada. Luego de las audiciones llegó el momento más emotivo e impresionante de la Vox Kids 2021, las batallas comenzaron hace una semana y el día de ayer concluyó esta etapa que nos regaló grandiosas presentaciones. Seguramente no muchos quedamos de acuerdo con las decisiones de los coach pero estamos seguros de que ellos vieron algo en aquellos niños que muy probablemente podrán explotar en la semifinal de esta competencia. Y bien, a todo esto ¿Quiénes fueron los pequeños que pasaron a la próxima etapa de la Vox Kids? Pues comenzamos con el equipo de Mau y Rick que quedaron Alejandra Marí, Juan Pablo, Valentina Guevara, Daniel Pozos y Eric Elian. En el equipo de Belinda, Randy Ortiz, Mabel, Damian y Leonardo, Carlos Gael y Romina Go. En el equipo de Camilo, Santiago Flores, Luis Ángel Montes, Jania, Alex, Oscar Patricio y Luis Enrique. Y finalmente en el equipo de María José, Andrey Cabrera, Jimena, Alexis Rodríguez, Ángel Galván y Renata Tello. Cuéntame ¿Tú ya tienes a tu niño favorito? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Además, los coaches votaron por la mejor batalla del programa hasta el momento. El reality se engalanó con la presencia de Camila Álvarez, Alex y Camila RM, tres miembros del equipo de Camilo que demostraron por qué están en la competencia. Su talento vocal, interpretación y emociones puestas al momento de cantar No sé vivir si no es contigo, hizo que su presentación se convirtiera en la mejor batalla del reality. Algo en lo que coincidió María José, quien al momento de dar su retroalimentación, dijo que se trató de una batalla brutal que noqueó todas las anteriores. Por su parte, Mau y Rick reconocieron sentir celos por la voz que tienen los integrantes de esa triada, enfatizando que cada uno de los competidores tiene un rango de voz especial y diferente, lo cual enriquece su interpretación y la hace única. Y finalmente, en su intervención Belinda confesó que la batalla entre estos tres pequeños es su favorita hasta el momento, en todos los sentidos. Cuéntame, a ti que te parece la voz de estos tres pequeños? Déjamelo saber aquí abajo. Y por otro lado, solo nos falta ver a los coaches de la voz llorar. Ahora fue el turno de Camilo, quien no pudo contener las lágrimas al ver la presentación de Ania, Salma la mexicana y Wendy cuando interpretaron el tema antes de irte. Camilo no pudo contener la emoción y entre lágrimas dijo, ustedes van a vivir de esto el resto de sus vidas, van a celebrar, van a vivir de esto y van a cantar en muchos escenarios, yo lo sé, afirmó Camilo mientras tomaba su decisión. Finalmente eligió a Ania. Y finalmente, los coaches de la voz Kids eligieron a los finalistas del programa. La gran final será este próximo 26 de abril por Azteca 1. En la semifinal compitieron cinco cantantes de cada equipo y al final Belinda, María José, Camilo, Mau y Rick eligieron a sus dos integrantes de sus equipos. Belinda eligió a Randy y a Mabel como sus concursantes que llegarán a la final. Los elegidos de María José fueron Renata y Ángel, los de Camilo fueron Alex y Santiago y Mau y Rick eligieron a Daniel y a Eric. Dime que te parece, ¿estás de acuerdo con esta selección? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Y bueno amigos de Gluck esto ha sido todo por esta semana, si te gustó este video no olvides compartirlo con toda la comunidad de cantantes. También si quieres conocer toda la cobertura que tenemos acerca de este reality show, no olvides ingresar a la página www.gluck.mx. Nos vemos en la próxima.